Mariposa Desplumada Recordando el amor de tus amores Los mosquitos que antes eran tus amigos Hoy pelona te han picado la cabeza Los insectos todos son tus enemigos Y mi amiga solo tiene la tristeza Tu carita bonita y colorada Ahora es laca y parece calavera Ya no puedes subir a la enramada Para eso necesitas escalera Ya no puedes andar de rosa en rosa Te mantienes de lo que trae el viento Desplumada ni pareces mariposa Te ha dejado en esqueleto el sufrimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!